La circunferencia es A de la esfera. Concentren en este punto de radio 3. ¿Cómo es en general? Es X más 2 al cuadrado más Y menos 4 al cuadrado más Z menos 5 al cuadrado igual a qué? A 3. Esta es la ecuación, pero es la ecuación cartesiana de la esfera, ¿verdad? Sí, profe. Si quieren poner ustedes en forma vectorial, tendrían que poner coordenadas. Bueno, aquí en forma de coordenadas no hay tanto problema. Pero en forma de coordenadas, ¿cómo serían? A ver. Por ejemplo, estos puntos, estos puntos que están, bueno, lo estoy hablando con respecto de la circunferencia. Pero la misma situación para la esfera, ¿verdad? Nada más que la esfera está en R3. Y aquí estamos dibujando en R2. Son puntos de la circunferencia. ¿Cómo son estos puntos en general? Son de la forma X. ¿Qué pasa con estos puntos X con respecto del centro de la esfera? Que la distancia entre ellos, ¿cuánto vale? La distancia entre X y el centro, ¿cuánto vale? Tres. Tres. Entonces, tres es la ecuación. ¿Cuál es la distancia entre X? ¿Quién es X? X, X, Y, Z en general, ¿no? Pero ¿qué debe de cumplir? Que la X menos el centro, no sé, le pongo C, ¿verdad? El centro, ¿cómo es C? Debe ser la distancia. ¿Igual a quién? Al tres. ¿Entienden esto? Esta es la distancia de X a C. Y esta distancia X a C debe ser siempre igual a tres. C es el centro. Ya está en la ecuación. Nada más que en forma breve. En forma vectorial, pero en forma breve. Si quieren poner coordenadas, o sea, aquí ya pueden poner coordenadas. ¿Cómo serían las coordenadas? Si X, por ejemplo, ¿quién es? X, Y, Z. Y C, ¿quién es? Es menos dos, cuatro, cinco. Menos dos, cuatro, cinco. Entonces, esta ecuación vectorial, porque aparecen vectores, ¿no? ¿Cómo es? X, Y, Z menos C. Menos dos, cuatro, cinco. En norma, debe ser igual a tres. Esta sería la ecuación vectorial. Pero si lo quieren más brevemente, sería X menos, ¿qué? Más dos, coma, Y menos cuatro, coma, Z menos cinco. Y en norma vale tres. Esta sería la ecuación vectorial. Pues aparecen vectores de la esfera, con centro en C y radio tres. ¿Ya? Pero les estoy explicando aquí por qué, ¿eh? Sí, profe. Abogado. Bien. Bien. Gracias. Gracias. Bueno, esta es la ecuación cartesiana, ¿eh? Ya que acá es la ecuación vectorial. Pues sí. Pero ya se los expliqué, esta es la distancia entre los puntos X, Y, Z, que son puntos de la esfera, al centro, que es el punto C, igual es a 3. Y acá es la ecuación cartesiana, si ya la conocen desde no sé cuándo. Gracias. Ayer se quedó hasta, dada la ecuación cartesiana, parametriza el movimiento del cuerpo. Híjole, a ver, dada a qué? La ecuación cartesiana, ¿y? Dada la ecuación cartesiana, ¿y? Igual a 2X menos 3. Y igual a 2X menos 3. Parametriza el movimiento del cuerpo. Parametrizar el movimiento. O sea, ya hablamos del movimiento del cuerpo. Ya hablamos qué puede representarnos el parámetro R, ¿verdad? Sí. El tiempo, todo eso. Ah, para parametrizar el movimiento del cuerpo. Por ejemplo, sea X. Ajá. Igual a 1 más 2R. Si X es igual a 1. Más 2R. Más 2R. Es decir, B igual a 2 mayor que 0. B igual a 2 mayor que 0. Ahí no entendí qué quiere decir eso. Es que este dado nos puso así en el pizarrón, profe. Si X es igual a 1 más 2R. Es que dice aquí, parametrizar el movimiento del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que introducir el parámetro R, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ay. Espérame un momentito. Sí, pero se me espera. Es decir, soy X. O sea, soy X. Sí, pero no se va. Es decir, ¿cómo se llama? Sí. Gracias. Bueno, entonces a ver, dijimos, parametriza el movimiento del cuerpo. ¿Y cómo parametrizamos? Dijimos, proponemos, proponemos arbitrariamente, por el momento, arbitrariamente, X igual a 1 más 2R. Si X igual a 1 más 2R, ¿qué hacemos? Simplemente sustituimos en la ecuación cartesiana. ¿O no? Y decimos, ¿cuál es la ecuación cartesiana? Y igual a 2X menos 3. ¿Pero cuánto vale X? 1 más 2R menos 3. Y entonces efectuamos operaciones y obtenemos que este es 2 por 1, 2, más 2 por 2, 4R menos 3. Y por lo tanto, Y vale 2 menos 3, menos 1, más 4R. Ahí está. ¿Y ya qué encontramos? Encontramos el valor de Y en términos de R. O sea, tanto X como Y ya están en términos de R. Y decimos, si por ejemplo, si X es igual a XY, entonces, ¿qué podemos escribir? ¿Quién es X, dijimos? 1 más 2R. ¿Y quién es Y? Menos 1 más 4R. Y ya efectuamos operaciones, podemos separar y entonces X es igual a qué? A 1, menos 1, 1, menos 1, más R como factor, R como explica 2, 4. Y ahí está la ecuación paramétrica, está el movimiento, ecuación paramétrica. ¿Qué no es lo que hice yo ayer? Paramétrica. Claro, que aquí tenemos que decir para qué tipo de valores de R. R debe ser todos los números de R. ¿Ya? ¿Eso es lo que hicimos? Apenas ese lo íbamos a hacer, profe. Ah, ¿apenas lo íbamos a hacer? Bueno, pues aquí ya pusimos la solución. A ver, más dudas. ¿Que esto ya es lo último que hicimos? Sí, profe. Entonces, esta parametrización ya así lo hicimos. Bueno, ¿dudas? De momento no aprofito. No aprofito ninguna. Gracias. Bueno, ya, a ver. ¿Por qué les dije que proponíamos X igual a 1 más 2R? Digo ayer, ayer. ¿Ya hablamos de otras cosillas? Creo que sí, profesor. Sí, a ver qué cosas. Porque si no, pues podemos generalizar. Proponemos esto que les dije. Si X es igual a 1 más 2R. En lugar de poner X igual a 1 más 2R, podemos poner X igual a quién? A 5 más 3R, por ejemplo. Y esta es otra parametrización. ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí, profesor. ¿Ya eso lo dije? Sí. Ah, bueno. Pero, ¿y no les puse la expresión general? Dije, la expresión general la íbamos a considerar en la siguiente forma. En general, proponemos la parametrización. Pero es en general, no es absolutamente parametrización. X igual a A más B por R. ¿No? Pues eso. Sí, profesor, ya nos lo explicó también. Ah, también. Ya ven, por eso les decía yo hasta dónde. Con A y B números reales. Y R. Ah, y B números reales. Cuando dijo que iba a ser creciente y decreciente. Eso es precisamente lo que quería. A ver si ya se los había dicho. Sí, pero fallaron, lo dio. Y B distinto de cero. Pero si es distinto de cero, quiere decir que B puede ser positivo o puede ser negativo, ¿verdad? Sí, puede ser. Pero tenemos consecuencias. Los puntos. Si B es positivo. Los puntos. Digo, si B es positivo. R siempre lo vamos a considerar creciente. R. Si es el intervalo, por ejemplo, del tiempo. El tiempo siempre está aumentando, ¿no? El tiempo es creciente. Podemos considerar que el tiempo es creciente. Entonces, de acuerdo a esta situación, de que el tiempo es creciente, ¿qué pasa con los movimientos de un cuerpo? Puede ser que el movimiento, si B es positivo, los puntos. De la recta. Se forman. Se dibujan en forma creciente. ¿Verdad? Si B es negativo. La recta. Los puntos de la recta. Se dibujan en forma creciente, ¿no? Eso también se lo escribí, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí, eso sí, profe. Sí. Bueno, luego, después de eso. Después de todo eso, nos puso el ejemplo que acaba usted de hacer, profe, y hasta ahí nos quedamos. ¿Este ejemplo? Sí. ¿Ya? Entonces, en forma creciente y en forma de creciente. Pero sí les dibujé, ¿verdad? ¿Se los dibujé? Sí, profe. Y les hablé también de si los valores del parámetro están limitados, por ejemplo, en el intervalo, en un intervalo, si los valores del parámetro pertenecen a un intervalo. Por ejemplo, ¿cuál intervalo? ¿Se los puse o no? Creo que eso sí no, creo. No, profe, eso no es lo profesor, eso no se puso. Bueno, pues, vamos a ver, del 2 al 3. Si los valores de R, los valores del parámetro R pertenecen a un intervalo, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que R está dentro del intervalo de 1 a 3. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Híjole, ¿cuál es el, la ecuación paramétrica para copiarlo ahí en el dibujo? ¿X es igual a qué? La paramétrica. A 1 más. 1 como menos 1. 1 como menos 1. Más R 2,4. 2,4. Esa es la ecuación de la recta. A ver. Entonces, ¿cuál es el dibujo? El dibujo es el punto 1 menos 1. ¿Cuál es el punto 1 menos 1? 1 menos 1. Ese es el punto P. Y el vector 2,4. 1,2,1,2,3,4. Y este es el vector A. Este es el vector A. Y aquí está el punto P. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a estos datos, ¿cuál es la figura de nuestra recta? O del movimiento. ¿Cuál es? Es la recta que pasa por P y paralela al vector A. Más o menos. Más o menos esta recta. Híjole. Más o menos esta recta. Es L, la línea. Sí. Esa es la recta. Es la recta que pasa por P y paralela al vector A. ¿Está bien? Bueno, entonces. ¿Qué pasa si los valores de T están limitados? Por ejemplo, en un intervalo. 1, 3. ¿Qué hacemos? Obtenemos los valores de R. Obtenemos el punto correspondiente. Por ejemplo, para R igual a 1. Para R igual a 1. ¿Qué tenemos? Obtenemos. Ay, cari, ¿dónde está la ecuación? Ah, aquí está la ecuación. Obtenemos la ecuación. ¿Cuál es el punto? X es igual a quién? A 1 menos 1 más R, que vale 1. 2, 4. Y el punto, entonces, ¿cuál es el punto? 1 más 2. 1 por 2. 2 por 4. 1 por 2 y 1 por 4. Entonces, ¿cuánto es? 1 más 2. 3, 1 más 4. 4, 3. ¿Sí? 1 más 2 por 1. 2 más 1. 3. 4 por 1. 4 menos 1. 3. Este punto. Este punto es el punto 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Este punto. Le voy a llamar P. A este punto, ¿cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar punto inicial. Bueno, espérenme. Si los valores del parámetro 3 les pertenecen a un intervalo, la gráfica, la gráfica, ¿cuál va a ser? Entonces, la gráfica es un segmento de recta. No es toda la recta. Para que sea toda la recta, se necesita que R sean todos los números reales, ¿verdad? Pero si los valores de R están limitados, entonces voy a tener un segmento de recta. ¿Está bien? Para R igual, por ejemplo, para R igual a 1, ¿qué vamos a tener? Lo que se llama el punto inicial, punto inicial del segmento. ¿Y cuándo vamos a tener el punto final? Pues cuando R valga 3. Sí, para R. Para R igual a 3, ¿qué tenemos? ¿Cuánto vale X? Vale 1 menos 1 más 3 veces 2, 4. Y por lo tanto, voy a llamarle Q. Q, ¿cuál le va a ser? 3 por 2, 6 más 1, 7. 3 por 4, 12 menos 1, 11. A esto es algo que se le llama punto final. Bueno, entonces ya tenemos Q, ¿cuál es el punto Q? 7, 11, 7, 11. Híjole, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por acá va a estar... Este es el punto Q. Este es el punto P para, ¿cuál es R igual a 1? Ponemos el punto Q, P, perdón, es el punto P. Ponemos el punto P o ponemos T igual a cuánto? A 1. Aquí ponemos el punto Q o ponemos cuánto vale T. ¿Cuánto vale T? T va a valer 3. Y entonces vamos a obtener el punto Q. Profe, las coordenadas que se le dieron a R, la de 1, 3, ¿eso por qué fue? No, R es un número real. Ese no tiene, no tiene, no es un vector de dos coordenadas. R es un número real. Siempre serán los valores que queramos. Sí. Vamos a decir, miren, el cuerpo se movió en el intervalo de 1 a 3. Pero yo quiero saber cuál es la posición del cuerpo cuando R vale 1. Cuando R vale 1, sustituimos los datos y encontramos que el punto es 3,3. Y a ese punto le llamo, este. Y a este punto le llamo, ¿cuál es 3? ¿Cómo es 3? 1, 2, 3. Ah, este no es P. Este es, bueno, este es P, el punto inicial. P, punto inicial. Y Q, punto final. Entonces, nada más vamos a tener este segmento de recta. ¿Sí? Desde aquí, desde el punto P hasta el punto Q. Este es el segmento de recta que me está dando la trayectoria del cuerpo. ¿Sí? Nada más de aquí, aquí. Entonces, si R, ¿cuál es la posición cuando R vale 1? ¿Uno qué? ¿Un segundo? ¿O una hora? ¿O un día? No sé. Depende de las unidades que den el tiempo, ¿no? Si para R igual a 1, para R igual a 1, tenemos esta posición. 3,3 es este punto P. Este le llamamos punto inicial. Porque el valor de R es el valor de la izquierda del intervalo. Porque el valor de la derecha del intervalo va a ser el punto final. ¿Sí? Sí, profe. A ver, preguntas. Preguntas, preguntas. ¿Lo puede volver a repetir, profe? Por favor. ¿Cómo? ¿Lo puede volver a repetir lo del punto final y de inicial? Decimos. Bien. Estoy hablando para que se entendiera un poquito más, fuera un poquito más claro el entendimiento de esta situación. Es, consideremos el movimiento del cuerpo y la variable, o sea, el parámetro va a ser el tiempo. El tiempo. Pero nos va a interesar nada más en un breve intervalo, intervalo del R va a ser de 1 a 3. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Es que nosotros nos vamos a fijar en el movimiento desde la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde, por ejemplo. Ese es el tiempo, por ejemplo, les dije, de 1 de la tarde a las 3 de la tarde. Pero queremos saber dónde está situado el cuerpo cuando R vale 1, cuando llevamos la 1 de la tarde. La 1 de la tarde nosotros sustituimos en la ecuación de paramétrica del movimiento y encontramos que el valor de el punto, ¿cuál es? 3, 3, 3, 3. Entonces, el cuerpo en R igual a 1, a la 1 de la tarde, está en el punto 3, 3, que es este punto. Esa es la posición del cuerpo en el tiempo R igual a 1. ¿Pero qué pasa en R igual a 3? Ah, pues el cuerpo ya se movió. Se movió. ¿Y hacia dónde se movió? Pues hacia el punto Q. ¿Cuál es el punto Q? Al punto Q se le va a llamar el punto final porque P es el punto inicial. ¿Por qué punto inicial? Ah, pues porque es el valor izquierdo del intervalo. Cuando T vale 1, vamos a tener el punto inicial. Cuando T igual a 3, vamos a tener el punto final. ¿Sí? Sí, profe, ya me quedó claro. Muchas gracias. Oye, 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 este, que no estás muy retirado, retirada del micrófono porque muy ligero oigo la voz. Ah, que, que sí, ya le entendí, profe, que muchas gracias. Eso era lo que tenía duda. Ah, no, oye, ahorita ya está la voz bien. Sí, porque oía casi no oía bien. Sí, perdón, profe. Sí, no, no hay cuidado. Muchas gracias. Sí. Entonces, el intervalo este, que cuando estemos ya trabajando con funciones, a este intervalo le vamos a llamar el dominio de la función, ¿no? Este es el dominio de la función. ¿Para qué valores de R la función está bien definida? Pues para estos valores, entonces, este es el dominio de la función. Pero eso cuando veamos, ya probablemente mañana comencemos con el capítulo correspondiente a funciones. Bueno, este es el punto inicial y el punto final. Pero vamos a ver, ¿qué pasa si nos piden? Bueno, este es el movimiento del cuerpo. Yo sé que este es el punto inicial, este es el punto final. ¿Qué pasará? Y que me pidan, por ejemplo, ¿cuál será el tiempo si queremos ver cuándo, cuándo, o sea, el valor de R, cuándo el cuerpo está en este punto? Vamos a decir T. Otro problemita. Ay, caray. Quería, no quería borrar la ecuación, pero bueno. Ahorita la copiamos otra vez. ¿Cómo es la ecuación? Ahora, x es igual a qué? A uno menos uno, más R veces dos cuatro. A ver, por ejemplo. A ver, ¿qué pregunta? Pregunta. Una pregunta. ¿Cuál es el tiempo R? Ya saben, el parámetro tiempo R. Para que el cuerpo esté. Esté situado. En el punto. Voy a llamarle T. En el punto T igual a qué? Dos coma. Uno. A ver. El cuerpo va a estar en el punto dos coma uno. ¿Dónde está situado? Dos coma uno. Híjole. Bueno, a ver. A ver. No, no, en este punto no. En otro punto. A ver. Híjole. Con eso de que tengo uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuando R vale cuatro. ¿Cuánto vale? Uno menos uno. Más. Cuatro. Un cuarto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Un medio. Uno. Y este igual a tres medios coma uno menos uno, cero. Dos. Dos. Cuatro. 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 Dos por dos. Cuatro. Dos por cuatro, ocho. Este vale cinco. Siguiente. Ah, ya, a ver. Estaba calculando. ¿Cuál pregunta? ¿Cuál es el tiempo R para que el cuerpo esté situado en el punto? Sí. Y ya se me olvidó el cuerpo secado. Y ya se me olvidó. Solo después dije cinco, siete. Para que el cuerpo esté en el punto cinco, siete, ¿cuál debe ser el tiempo? Ya saben, cuando T vale uno, es esta la posición. Cuando T vale tres, eh, cuando T, cuando R, cuando R, este es R, cuando R vale tres, esta es la posición, ¿verdad? Ahora, queremos saber en la posición cinco, tres, ¿cuál es la posición cinco, tres? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tres. Tres, cinco, ¿cuál es la posición siete? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La posición siete. Este es el punto. Este es el punto T. ¿Cuál va a ser el valor de R para que estemos en este punto? Como ven, es un punto intermedio, eh. Punto intermedio. ¿Cuál va a ser el valor de R? ¿Cuál va a ser el valor de R? ¿Cuál va a ser el valor de R? Un punto intermedio. El valor de R. Una pierws�iva. Realizar el valor de R, donde Gracias. 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 Bueno, ya estamos dentro. Ya, profe. Ya, profe. A ver, no me avisaron que ya se estaba terminando en tercero, en menos que un minuto. Y ya miren todo lo que escribí o no sé. A ver, entonces, ya saben, el segmento de recta está formado desde P hasta Q. Ahí está. Este es el segmento de recta. Nos preguntamos, bueno, si el cuerpo está situado en otra posición, por ejemplo, 5-7, ¿cuándo estará en esa posición? O sea, nos preguntamos por el valor de R. ¿Cuál es el tiempo R para que el cuerpo esté situado en el punto T? Este es el punto T. ¿Sí? Está situado en el punto T. Y ese punto T pertenece al segmento de recta. O sea, no es en todas las rectas, sino nada más en este segmento. A ver, ¿cómo le hacemos? ¿Ya? Borro aquí, ¿verdad? Sí, pero. Bueno, entonces decimos, si X nos está interesando a ver en esta posición. Si X es 5,7, ¿eso qué quiere decir? Que este valor debe ser un punto de la ecuación. O sea, 5-7 es igual a qué? A 1-1 más 3 veces 2,4. O sea, debe de cumplirse la ecuación. Y ya tenemos una ecuación en términos de R. Efectuamos operaciones. ¿Y qué nos queda? 1 más 2R coma menos 1 más 4R. ¿Verdad? Efectuamos operaciones. Pero si esta pareja y esta pareja son iguales, quiere decir que sus coordenadas correspondientes son iguales. Por lo tanto, 1 más 2R, ¿cuánto vale? 5. Y también, menos 1 más 4R, ¿vale? 100. Y aquí encontramos dos ecuaciones en términos de R. ¿Pero cómo deben ser esos valores de R? Entonces, el valor de R que vamos a encontrar deben ser iguales. Porque si no son iguales, ¿eso qué quiere decir? Que el punto T no va a pertenecer al segmento de recta. Pero ahorita verificamos si son iguales o no son iguales. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto vale R? 2R, ¿cuánto vale? 5 menos 1 igual a 4. Por lo tanto, R vale 4. ¿Cuánto? 4 sobre 2 igual a 2. 2. Ese es el valor de R. Y acá, ¿cuánto vale R? 4R es igual a qué? 7 más 1. ¿Cuánto es 7 más 1? 8. Por lo tanto, R, ¿cuánto vale? 8 sobre 4. Y 8 sobre 4 vale 2. Como ven, el valor de R es el mismo. Eso quiere decir que este punto, este punto, sí pertenece al segmento de recta. No es un punto por acá. No es un punto por acá. No es un punto por acá. Como ven, por lo tanto, como resumen, el cuerpo está situado en el punto T igual a, ya se me olvidó. ¿Cuál es? 5, 7. En el tiempo. R igual a qué? A 2. Esa es la posición. Entonces, ya me pueden dar ustedes un valor de R y encontrar el punto, la posición. O me pueden dar al revés. Me pueden dar un punto, una posición y poder encontrar el valor de R. ¿Sí? Tanto de una o de otra forma. ¿Está claro? Profe, en este caso, siempre R tiene que ser igual para, por ejemplo, en este caso, para 5 y 7, para X y Y. Sí, siempre van a dar. Claro, claro. Porque, vamos a, si quieren lo hacemos. Vamos a, les voy a dar otro punto. Por ejemplo, el punto 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Este otro punto. ¿Qué pasa? Aquí en la figura. ¿Qué pasa con este punto? Voy a llamarle P, Q, R, S, P, O. Bueno, P, Q, R. Vamos a llamarle R. Este punto R. Si el punto R, yo les pregunto lo mismo. ¿Qué pasa si R es el punto, ¿qué? 6, 5, 6, 5. El punto R, R igual a 6, 5, pertenece, otro tipo de preguntas, pertenece al segmento de recta, pertenece al segmento de recta. Aquí está. Ya, aquí a simple vista vemos que no. El punto R igual a 6, 5, pertenece al segmento de recta. Pregunta. ¿Qué hacemos? Hacemos que X igual a, ya no me acuerdo, es 1 menos 1, más R veces, ¿quién? ¿Cuál es el otro? 2,4. 2,4. Hacemos X igual a, esta es la ecuación, ecuación de la recta, ¿no? Entonces, hacemos... Hacemos X igual a, ¿quién? A 6, 5. Y entonces, ¿qué obtenemos? Hacemos que 6, 5 es igual a 1 menos 1, más R veces, 2,4. O lo que es lo mismo. 6, 5 es igual a 1 más 2R, coma, menos 1 más 4R. Y como dijimos hace ratito, estos puntos son iguales y las correspondientes coordenadas son iguales. O sea, ¿cómo? 6 igual a 1 más 2R. Y el otro, ¿qué es? 5 igual a qué? A menos 1 más 4R. Esas son las dos ecuaciones que formamos con este nuevo punto. 6, 5. De la primera, ¿cuánto vale R? 2R es igual a 6 menos 1, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vale R? R vale 6 menos 1, 5 sobre 2. Y este es el valor de R. ¿Qué pasa en la segunda ecuación? ¿Cuánto vale 4R? 4R es 6 más 1. Entonces, no es cierto. Es 5 más 1. 5 más 1. 5 más 1. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que 4R vale 6 más 1. Digo, 5 más 1, 6. ¿Y cuánto vale R? 6 sobre 4. ¿Y qué pasa con estos valores? Como estos valores son distintos. Por lo tanto, el punto R no. No. Aquí. Por lo tanto, el punto R, 6, 5, no pertenece al segmento de recta. O sea, no va a ser posición del cuerpo. El cuerpo no va a pasar por ahí. Sí. Puede ser que obtengamos el valor de R igual en las dos coordenadas o como aquí apareció. Uno distinto del otro. Pero eso significa físicamente cosas distintas. Bueno. ¿Cómo ven? Esta es por la pregunta que me hizo la compañera. ¿Nudas? Aparentemente no, profesor. ¿Cómo? No, profesor. Bueno. Creo que no. No, profesor. No, profesor. Bueno. Entonces, a ver. A ver. A ver. bueno, a ver vamos a hacer otro ejercicio mucho, mucho, muy parecido pero al mismo tiempo mucho, mucho, muy distinto, a ver mucho, mucho, muy parecido porque les digo así porque voy a tener otra vez una recta pero algo distinto ¿por qué? porque vamos a trabajar en el espacio R3 R3 ahorita hemos trabajado en R2 ¿verdad? pero hay situaciones distintas que tenemos que visualizar para nuestro movimiento rectilíneo pero en el espacio vamos a poner como un ejercicio trabajamos en trabajo en R3 en el espacio R3 ¿qué es lo que hicimos anteriormente cuando trabajamos en R2? dábamos un punto de dos coordenadas y una vector de dos coordenadas encontramos la ecuación de la recta ahora lo vamos a hacer en R3 pero lo mismo un punto y una recta ejercicio ejercicio dados el punto P así lo estamos designando ¿no? siempre P déjenme ver estas coordenadas donde no voy a repetir este dígitos dados los puntos P 4 menos 2 5 4 menos 2 5 dados el punto y el vector ¿cuál es el vector? lo hemos representado casi siempre como A es 3 7 menos 8 es un punto y un vector determine la ecuación la ecuación paramétrica ahorita paramétrica de la recta que pasa por P y paralela al vector A y luego determine la ecuación cartesiana ¿sí? ya saben cómo hacerlo y luego determine determine la ecuación cartesiana ecuación cartesiana de la recta a ver ¿ya? todas ya como solución a ver como solución a ver solución ya saben cómo es la solución ¿verdad? ¿cómo es la solución? x igual a P más R veces A esa es la ecuación de la recta entonces x igual a P ¿cuánto vale P? 4 menos 2 5 más R veces A que es 3 7 menos 8 bueno y ya para toda R los números reales ya esto es lo que se llama la ecuación paramétrica ¿no? ya está paramétrica pero claro lo que llamamos en forma vectorial pero ahora para poder encontrar la ecuación cartesiana tenemos que escribir esto en forma paramétrica pero en forma real en forma vectorial ecuación paramétrica en forma vectorial o también x es igual a qué 4 más 3 R coma menos 2 más 7 R coma 5 menos 8 R esto es ya escrito usando 3 coordenadas bueno ya efectuamos operaciones o lo si decimos si por ejemplo x qué coordenadas tiene en general x, y, y, z entonces ¿cómo podemos escribir esto? x es igual a quién a 4 a 4 menos 2 más 3 R ah, ok, sí 4 más 3 R ese es el valor de x este es el valor de x o sea, tiene coordenadas x y, y, z ya saben dos puntos dos ventores son iguales y tienen coordenadas correspondientes iguales x con esta primera y con la segunda z con la tercera entonces x igual a 4 más 3 R luego y igual a quién menos 2 más 7 R más 7 R y z igual a 5 menos 8 R 5 menos 8 R esto es lo que se llama las paramétricas pero en forma real ¿no? y luego ¿cómo le hacemos para encontrar la cartesiana? para encontrar la cartesiana ¿qué tenemos que hacer aquí? eliminar el parámetro para determinar la cartesiana eliminamos el parámetro el parámetro el parámetro R bueno es lo que vamos a hacer ahorita borro aquí la primera parte ¿verdad? a ver ¿cómo vamos a eliminar el parámetro? cuando trabajamos en R2 lo hicimos de dos formas de una ecuación despejamos R y sustituimos en la otra ¿verdad? esa es una forma pero también lo podemos haber hecho de la primera ecuación despejamos R de la segunda ecuación despejamos R y luego igualamos pues el primer procedimiento no lo podemos hacer aquí porque no vamos a poder encontrar una sola de las ecuaciones sino varias ecuaciones y más la torsilla entonces pero de la segunda forma sí lo podemos hacer por ejemplo de la primera ecuación despejamos R de la segunda ecuación despejamos R de la tercera ecuación despejamos R y ¿qué observamos? que al despejar R en las tres ecuaciones van a aparecer tres ecuaciones pero con un mismo valor en el miembro izquierdo vamos a hacerlo para que quede claro nosotros decimos de ecuación uno ¿cómo se llama? ecuación uno para determinar la ecuación les damos el parámetro la eliminamos ¿cómo? ¿cómo lo hacemos de la ecuación uno? despejamos R R ¿cuánto vale? ¿cómo es? X menos cuatro sobre tres de la ecuación dos ¿cuánto vale R? Y más dos sobre siete de ecuación tres ¿cuánto vale R? R igual a Z menos cinco entre menos ocho ¿sí? y obtenemos tres ecuaciones tres relaciones ¿pero qué pasa con estas tres ecuaciones? que en todas tenemos en el miembro izquierdo el mismo valor ese valor es R entonces ¿cómo son para estas ecuaciones? ¿cómo son esas ecuaciones? son iguales ¿sí? y si son iguales R con R con R quiere decir que acá vamos a tener lo mismo una igualdad por lo tanto ¿qué igualdad vamos a tener? X menos cuatro sobre tres igual a ¿quién? y más dos y más dos sobre siete igual a qué Z menos cinco sobre menos ocho y ya aquí ya está eliminado el parámetro entonces ¿qué es lo que encontramos? encontramos lo que se llama ecuaciones cartesianas de la recta estas son lo que se llaman ecuaciones cartesianas por cierto son varias ecuaciones ¿verdad? no es una sola en términos de X, Y, Z sino varias ecuaciones por separadito ecuaciones cartesianas de la recta ¿sí? bueno a ver ¿están copiando? sí 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 bueno ¿dónde? esta es otra forma de eliminar el parámetro ya ven ponemos el parámetro solito en cada una de las ecuaciones y luego igualamos bueno como esto es una expresión muy importante hasta le vamos a poner nombre a esta ecuación se le llama simétrica la ecuación llamada simétrica ¿por qué simétrica? bueno porque hay una cierta simetría en las expresiones en primer lugar en las tres igualdades tenemos cocientes cocientes un cociente otro cociente otro cociente en cada uno de los cocientes numerador denominador aparecen cosas muy parecidas por ejemplo una de las variables menos un número la otra variable más un número la otra variable menos un número y en el denominador un número real un número real un número real pero constante son bastante parecidas ¿no? estas ecuaciones ecuación llamada simétrica ecuación llamada simétrica y principalmente por la siguiente razón como hay simetría ¿qué aparece en los coeficientes de las coordenadas? los coeficientes de las coordenadas x y z son todas todas iguales a ¿quién? ¿cuál es el coeficiente de x? ¿el qué? coeficiente de x en esta expresión uno coeficiente de y uno coeficiente de z uno esta es la característica que deben de tener para que nosotros le llamemos simétrica porque los otros números pues ya pueden variar ¿no? por ejemplo el que está acompañado con x es el 4 está acompañado con y es el 2 está acompañado con z es el 5 pero son números fijos y los denominadores también son números fijos pero son variables 3 7 menos 8 entonces esta es la característica de la simetría de una ecuación para una recta que los coeficientes de las coordenadas x y z todas son iguales a 1 ¿sí? y una observación pero súper súper observación en el numerador aparecen números muy 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 especiales observación en el numerador aparecen los números ¿cuáles números? 4 4 4 luego ¿quién? cámbienle de signo aquí ¿quién? menos 2 coma ¿y luego quién? 5 que por cierto de acuerdo a los datos de nuestro problema ¿quiénes son estos números? el punto P el punto son las coordenadas del punto P y luego acá en el denominador en el denominador aparecen ¿quién aparece? los números ¿qué números? en el denominador ¿qué números? 3 en el denominador 7 menos 8 ¿y quiénes son estos? que son las coordenadas ¿las coordenadas de quién? el vector del punto P y acá las coordenadas ¿de quién? del vector del vector A ¿verdad? entonces esta es la ecuación de una recta P más R veces A donde P es de esta forma y A es de esta forma ¿está bien? ¿y eso va a ser siempre profe? claro claro ¿por qué? a ver ¿por qué? porque este es el valor ¿de quién es el valor? el valor R ¿o no? sí bueno cuando le damos un valor a R ya saben R es el parámetro cuando le damos el valor de cero por ejemplo ¿cuánto vale X? vale cuatro menos cuatro no vale cuatro X menos cuatro debe ser cero cero debe ser X cuatro y acá menos dos Y menos dos y Z cinco cinco y eso va a suceder siempre si le doy yo otro valor a R por ejemplo si R vale uno me pueden calcular el valor de X me pueden calcular el valor de Y me pueden calcular el valor de Z y entonces el valor de X Y y Z son otro punto si hacemos por ejemplo R igual a uno por ejemplo entonces X menos cuatro sobre tres igual a Y más dos sobre siete igual a Z menos cinco sobre menos ocho y esto vale uno y obtenemos y obtenemos X Y Z igual a cuánto pues no sé cuánto pero ahorita si quieren los calculamos el cual es un punto de la recta el cual es un punto de la recta si quieren lo podemos calcular y fácilmente cuánto es X menos cuatro sobre qué sobre tres cuánto debe valer uno cuánto vale X X menos cuatro igual a tres por uno tres por uno tres tres más cuatro siete luego la otra Y más dos sobre siete cuánto debe valer uno y entonces cuánto vale Y siete por uno siete menos dos Y vale cinco o no y la otra Z menos cinco sobre menos ocho igual a uno entonces cuánto debe valer Z menos ocho por uno menos ocho más cinco menos tres menos ocho más cinco menos tres este es otro punto de la recta punto de la recta ¿cuál es? ¿cuál es? dijimos siete cinco menos tres este es otro punto de la recta y así podemos encontrar otro punto dando otro valor para R bueno ¿ya? Sí sí ya sí pues entonces borro aquí la parte y esta entonces ya saben cómo encontrar un punto de la recta ya saben cómo encontrar haciendo R igual a cero de ahí obtenemos X igual a cuatro Y igual a menos dos Z igual a menos cinco son las coordenadas del punto A y los denominadores son las coordenadas del vector A bueno entonces vamos a hacer un un problema están copiando ¿verdad? un problema igualito nada más que voy a cambiar un poquito la ecuación ejercicio dada la ecuación de la recta ¿por qué es una recta? bueno pues cualquier cuestión a ver vamos a poner X menos 3 sobre 6 sobre 7 igual a Y 2Y más 6 sobre 3 8 y menos Z más 2 sobre 5 a ver sale la ecuación de la recta ¿cómo le haríamos para determinar para determinar rápidamente vamos a decir un punto de la recta y un vector paralelo a la recta ¿qué haríamos? que sea fácil que sea rápido transformamos esa ecuación en una de forma simétrica transformamos la ecuación en forma simétrica ya saben ¿qué quiere decir simétrica? que los coeficientes de las coordenadas X, Y, Z los coeficientes de X, Y, Z valgan 1 ah ya va que dar un punto que valgan 1 los coeficientes de X Y, Z deben ser iguales a 1 profecia que dame un minuto sí bueno entonces ¿cómo le hacemos para que los coeficientes de X, Y, Z valgan 1 lo separamos y igualamos cada uno con 1 no bueno borro ok por ejemplo por ejemplo la primera la des y con Gracias. Gracias.